Nicola Porchela arrasa en redes sociales tras aparecer como conductor en el programa Hoy. El peruano formó parte de la conducción del matutino junto a Andrea Legarreta y Galilea Montijo, donde compartió foco con su excompañero de la Casa de los Famosos México, Paul Stanley, cuya presencia en el matutino complaceó a varias de sus seguidoras, quienes lo volvieron tendencia en Twitter con el hashtag Nicola en Hoy. Nicola se ha ganado la simpatía del público mexicano por su gran carisma. El peruano ya vive en México desde hace unos días, salió de su país para probar suerte en tierra azteca, donde lo han tratado de maravilla, así que las ofertas laborales siguen sumándose para Nicola. Wendy y Nicola, conocidos como Los Buencola, protagonizarán una telenovela en Televisa, la cual será producida por Juan Osorio. Resulta y resalta que la novela que podría protagonizar Wendy Guevara estaría basada en la novela colombiana Lo más importante está aquí, en tu corazón. Es que lo que te voy a decir no es fácil para mí. Wow, ¿qué pasa? Gran parte de mi vida yo viví así como tú. No, no.